El sonido de la cumbia Ese verde que en tus ojos hay En el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye, mira, ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 ven, ven Te quiero mirar, oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven Ese verde que en tus ojos hay Solo le refleja el mar En mi vida se reflejará Y así me inspiro a cantar Oh, sí, está rica Ah, sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! Ven, 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 hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven Y llegó la cumbia, caballero Sabrosito verá ¡Suscríbete al canal! Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sé del daño que te hago en este sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor así que mentirte mis sentimientos Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Porque llorar no es pecado Si quieres llorar Si quieres llorar Porque llorar no es pecado Oye, y de México Para todo el mundo, sí, señor Oye, Marianita Revilla La, 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 la Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sé del daño que te hago en tu sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor así que mentir de mis sentimientos Si quieres llorar Llorar, llorar Si quieres llorar Llorar, llorar Si quieres llorar Llorar, llorar Porque llorar no es pecado Si quieres llorar Llorar, llorar Si quieres llorar Llorar, llorar Si quieres llorar Llorar, llorar Porque llorar no es pecado Si quieres llorar Llorar, llorar Si quieres llorar, que llorar no es pecado Opa, opa, ahí está el sabor Baio, gordita Me late el corazón, me late el corazón Cuando te acercas a mí, cuando te acercas a mí Cuando te acercas a mí, siento cosquillas aquí ¿Qué suenan esos juegos? Se ve que no encuentro nada, que me haga sentir Como lo siento por ti, cuando te acercas a mí Quisiera tener tus besos, tu cuerpo de tentación Y demostrarte que siento por ti una gran pasión Enamorado, enamorado de ti Enamorado, enamorado de ti Quisiera tener tus besos, tu cuerpo de tentación Quisiera tener tus besos, tu cuerpo de tentación Música Marilu, 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 marilu Nadie baila como lo haces tú Música Música Cuando baila la música salsa Cuando baila la música salsa Con tricumbia y también guaracha Me encanta su forma Mi corazón es de marilu, 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 me enloquece lo que tienes tú Marilu, 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 nadie baila como lo haces tú Marilu, 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 me enloquece lo que tienes tú Marilu, 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 me enloquece lo que tienes tú Me enloquece lo que tienes tú Marilu, Marilu Nadie baila como lo haces tú Marilu 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 ¡Gracias! 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 Dame una caricia, dame el corazón, dame un beso intenso, en la habitación, dame un Dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu serenidad, dame con un grito la felicidad De llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara, y yo rozo tu cuerpo al final De llevarte a la cima del cielo, donde el cuento no puede acabar Donde ver que es sublime deseo, y la gloria se puede alcanzar Escucha esto, esto es un show Dame un tiempo nuevo, dame oscuridad, dame tu poesía a medio terminar Dame un día a día, dame tu calor, dame un beso intenso en el gallejón Dame tu sonrisa, dame seriedad, dame si es posible la posibilidad De llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara, y yo rozo tu cuerpo al final De llevarte a la cima del cielo, donde el cuento no puede acabar Donde ver que es sublime el deseo, y la gloria se puede alcanzar Escucha esto, Jonathan, cielo Y a gozar con la pantalla musical ¡Oh, sí! Y el sabor es tuyo Baila mi cumbia, niña preciosa, esta es mi cumbia, vamos a bailar Ponte a este ritmo suave y sonidero, goza mi cumbia que es para bailar Y el saludo es para Fernando Jr. Baila mi cumbia, niña preciosa, esta es mi cumbia, vamos a gozar Ponte a este ritmo suave y sonidero, goza mi cumbia que es para bailar Y escuche este bajo bacano, suena William Ponte a este ritmo suave y sonidero, goza mi cumbia que es para bailar Ponte a este ritmo suave y sonidero, goza mi cumbia que es para bailar Ponte a este ritmo suave y sonidero, goza mi cumbia que es para bailar No, no quiero que te vayas No, no quiero que me dejes, piensa bien las cosas Sabes que te quiero, mujer, mujer La casa se ve muy sola, mi cama se siente fría Y me duele el alma, es que no te quiero perder, perder Y te seguiré esperando aquí, hasta que regreses junto a mi Para darte todo, todo mi cariño, quiero verte otra vez sonreír Y te seguiré esperando aquí, hasta que regreses junto a mi Necesito volver a sentirte mía, y ya nunca más dejarte ir Y te seguiré esperando aquí, hasta que regreses junto a mi Para darte todo, todo mi cariño, quiero verte otra vez sonreír Y te seguiré esperando aquí, hasta que regreses junto a mi Necesito volver a sentirte mía, y ya nunca más dejarte ir Y te seguiré esperando aquí, hasta que regreses junto a mi Para darte todo, todo mi cariño, para darte todo, todo mi cariño, quiero verte otra vez sonreír Y te seguiré esperando aquí, hasta que regreses junto a mi Necesito volver a sentirte mía, y ya nunca más dejarte ir Te seguiré esperando aquí, hasta que regreses junto a mi Y te seguiré esperando aquí, hasta que regreses junto a mi O sea, ve ay, y ya nunca más dejarte ir Gracias por ver el video. 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 Ahora y... Siempre serás... Y... Y... Los... Y... 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 No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Y muévele cumbia a todos los solideros y amigos de la República Mexicana, esto es algo No sé por qué me enamoré de ti, si yo sabía que tú eras para mí No sé por qué me piqué en ti, que contigo me ilusioné No sé por qué, no sé por qué, que tú a mi niña quieres ver No sé por qué, no sé por qué, no te olvido mi corazón No te olvido mi corazón, solo piensa en tu querer No te olvido mi corazón, solo crees que es devolver No sé por qué, no sé por qué, si tú a mi niña quieres ver No sé por qué, no sé por qué, no te olvido mi corazón Báile la primo Échale No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no te olvido mi corazón No sé por qué, no te olvido mi corazón No sé por qué, no te olvido mi corazón No sé por qué, no te olvido mi corazón No sé por qué, no te olvido mi corazón No sé por qué, no te olvido mi corazón No sé por qué, no te olvido mi corazón No sé por qué, no te olvido mi corazón No sé por qué, no te olvido mi corazón No sé por qué, no te olvido mi corazón No sé por qué, no te olvido mi corazón No sé por qué, si tú y mi ni me quieres ver, no sé por qué, no sé por qué, no te olvido mi corazón. No te olvido mi corazón, y solo piensa en tu querer, no te olvido mi corazón, y solo crees que es devolver. No sé por qué, no sé por qué, si tú y mi ni me quieres ver, no sé por qué, no sé por qué, no te olvido mi corazón. No te olvido mi corazón, y solo piensa en tu querer, no te olvido mi corazón, y solo crees que es devolver. No sé por qué, no sé por qué, si tú y mi ni me quieres ver, no sé por qué, no sé por qué, no te olvido mi corazón. No sé por qué, si tú y mi corazón, y solo crees que es devolver. No sé por qué, si tú y mi corazón. No sé por qué, si tú y mi corazón. No sé por qué, si tú y mi corazón. No sé por qué, si tú y mi corazón. ¡Gracias! 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 a olvidar, si alguna vez te hice sufrir, si te volviera yo a encontrar, mi alegría no tendría fin, yo estoy dispuesto a olvidar, si un día me hiciste sufrir, porque te extraño. Si te volviera a encontrar, te pediría otra vez, que regresaras tu conmigo, suficiente fue el castigo, que me hiciste padecer, si te volviera a encontrar, te pediría otra vez, una prueba de tus besos, y yo te diré unos versos, como antes o mi amor, si te volviera yo a encontrar, yo sería el hombre más feliz, te pediría a olvidar, si alguna vez te hice sufrir, si te volviera yo a encontrar, mi alegría no tendría fin, yo estoy dispuesto a olvidar, si un día me hiciste sufrir, porque te extraño, y te espero, que se que volverás, te amo. Si te volviera yo a encontrar, mi alegría no tendría fin, yo estoy dispuesto a olvidar, si que bonito tiene, el chinito en los ojitos, esos ojitos largitos, mira que bonito tiene, tiene, tiene mucho, si tú me quisieras mucho, yo me casaría contigo, porque yo te quiero mucho, mira, yo me casaría contigo. Si yo tuviera un palacio, seguro te compraría, porque yo te quiero mucho, china, 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 y yo te quiero mucho, aunque no tendría fin, ya no tendría fin, yo te quiero mucho, ¡Suscríbete al canal! Sus ojitos larguitos, mira, tiene, tiene mucho Si tú me quisieras mucho, yo me casaría contigo Porque yo te quiero mucho, mira, yo me casaría contigo Si yo tuviera un palacio, seguro te compraría Porque yo te quiero mucho, china, 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 le polvila Si yo tuviera un palacio, seguro te compraría Porque yo te quiero mucho, china, 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 le polvila Mira qué bonito tiene, chinito los ojitos Esos ojitos larguitos, mira, tiene mucho El grupo es... Maravilla Cosas Ritmo y sabor Para que la voce, el sonido La maravilla de hoy Grupo Maravilla No! 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 Frío de amor, me dio su adiós Pues se marchó, todo acabó Frío de amor, me dio su adiós Pues se marchó, todo acabó No puedo más, quiero llorar Quiero su amor, voy a luchar No puedo más, quiero llorar Quiero su amor, voy a luchar Este es el nuevo ritmo del Grupo Maravilla A gozar con Maravilla Para que la doce el sonido No puedo más, quiero llorar Voz de esta cumbia No puedo más, quiero llorar Escuchando una canción Que la radio está tocando Pero ya mi corazón Está llorando por tu traición Ayer te tuve entre mis brazos Ayer probé tus jugosos labios Ya no puedo vivir sin ti Al saber que te perdí Ay amor, cuánto te extraño Ay amor, ya no me aguanto Al saber que te perdí Ya no sé vivir sin ti El grupo de hoy Maravilla Todos a bailar Pájaro, cumbia, abuela Hey, 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 hey La cumbia está buena La cumbia está buena, buena Hey, 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 hey Vamos todos a bailar Está enloquece Todo mundo a cantar Esta rica cumbia Hey, hey, tara, un hey, hey Vamos todos a cantar Pájaro, cumbia Todos a bailar Pájaro, cumbia Todos a gritar Pájaro, cumbia Báilala Báilala Siente la cántala Gózala Báilala Siente la cántala Gózala Pa, 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 pa Todo mundo hablando De pájaro, cumbia Uno, dos y tres Bailando todos Uno, dos y tres Bailando todos Todos a bailar Pájaro, cumbia Vuelan Hey, hey, hey La cumbia está buena Buena Hey, 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 hey Vamos todos a bailar Está enloquece Quede todo mundo a cantar esta rica cumbia Vamos todos a cantar, pájaro cumbia Todos a bailar, pájaro cumbia Todos a gritar, pájaro cumbia Báilala, siente la cántala, gózala Báilala, siente la cántala, gózala Todo mundo hablando de pájaro cumbia Uno, dos y tres, bailando todos Uno, dos y tres, bailando todos Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverás No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír Que te harán llorar Son cosas del amor Que ya he llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Gracias por ver el video.